We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Donald Trump se ha proclamado ganador de las elecciones cuando todavía no ha terminado el recuento de los votos en Estados Unidos. El presidente habla de fraude electoral y dice que llegará al Tribunal Supremo si hace falta. Quiere que se interrumpa el recuento, especialmente de votos por correo, que siguen llegando a algunos estados. Unos votos que podrían perjudicarle. Hola, buenas tardes. El mundo entero está pendiente de ese recuento. Van a ser horas, incluso días, de mucha tensión e incertidumbre porque es probable que tardemos en saber quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Nos vamos en directo ya a Washington. ¿Se podría retrasar aún más, Carlos, si el asunto llega a los tribunales? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Estados Unidos está en un escenario muy delicado en medio de una gran división social. Como decías, con esa posibilidad de que el resultado se enrede en asuntos legales, en los tribunales. El recuento está muy ajustado en estados clave donde previsiblemente queda por contar mucho voto por correo que tradicionalmente favorece a los demócratas. Pero todo está por ver. Enseguida conectamos con nuestras corresponsales, con Cristina Olea y Sara Rancaño, para analizar las primeras reacciones de los candidatos. Todavía no se han computado todos los votos de nueve estados y el resultado de tres de ellos podría decidir el futuro presidente del país. Esto que ven es un colegio en Filadelfia, estado de Pensilvania. Es señal en directo que nos llega en este mismo momento. Ese recuento se está alargando por el elevado número de votos por correo. En algunos casos todavía pueden llegar más papeletas. Gracias.